Para hablar de este nudo, me tengo que conectar con algo que no me gusta. ¿Y saben por qué no me gusta? Porque lo he experimentado muchas veces, que es la angustia. Este video se llama Estoy Angustiada. Y me tuve que conectar con eso, con ese estado que yo he experimentado muchas veces. Y solo con conectarme con él y con esa sensación, ya me dan ganas de llorar, tirito. Porque es una sensación muy conocida por mí en lo largo de la vida. Yo les he dicho muchas veces que yo tengo una memoria emotiva con mi cuerpo, con mi panza. Porque mi panza prendió para protegerme a estar muy activa durante mucho tiempo. Siempre como avisándome situaciones de peligro. Entonces, incluso puede estar todo bien en mi vida y mi panza está ahí. Como avisándome, diciéndome, estás demasiado confiada, tienes que estar más alerta. Y es una sensación que no me gusta y que a ti tampoco te debe gustar experimentar. Pero desenredemos la angustia. Lo primero, cuando uno se da cuenta que está angustiado o angustiado. Primero, es una señal corporal. Hay como un tiritón, como si hubiera frío. Y pasa esto. Se respira cortito. Uno siente como un orificio en el estómago. Que hace que cueste mucho, 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 mucho respirar profundo. A ratos puede transitar con asco. No dan ganas de comer, como mucho, nada. Si es que es solo angustia. Porque si se mezcla con ansiedad, sí. Puedes confundirte y decir, a lo mejor si como un chocolatito se me pasa. Pero cuando es angustia pura, 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 pura. No, no pasa mucho ni siquiera el agua. Esa es la primera señal. Como un profundo malestar. Más bien de parálisis. Uno no se mueve mucho. Y ahí es donde hay que producir la primera detención. Decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo esto? Si fuera solo en mi caso, donde automáticamente yo tengo que interpretar que mi panza me está dando una señal de alerta. Que tiene como algo muy parecido al miedo. Seguramente también te es fácil reconocerlo desde ahí. Como parecido al miedo, sí. Creo que es una buena forma de poderlo ver. Pero yendo un poquito más allá y tratando de desenredar esa señal corporal tan desagradable. Por lo tanto, la segunda detención, cuando ya detectaste los síntomas corporales. Esa segunda detención te va a llevar a descubrir y decir, a ver, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pienso así? ¿Y dónde están esos pensamientos? Obviamente que en el futuro. En algo que quieres hacer, que hay que hacer, que tienes que hacer. Pero que al conectarte con eso, te da miedo. Ese pensamiento de futuro. Me dio las mangas del suéter, que una es azul y la otra es blanca. Esa conexión de pensamientos del futuro, esa mirada futurista, sin que puedas hacer mucho. Porque, que es el exceso de futuro del cual hemos hablado tantas veces. Ese exceso de futuro automáticamente produce esa angustia respiratoria que es la base de la angustia. Entonces, cuando esto se experimenta, cuando tienes ganas de llorar, cuando sientes que te cuesta respirar, que hay algo acá en la garganta, como apretado. Respira profundo. Respira consciente. Pregúntate dónde estás y qué estás haciendo. Haz todo lo más lento posible. Y vas a volver al presente. No necesariamente volver al presente te va a traer como consecuencia el relajo del estómago. Eso, para eso tienen que pasar otras cosas. Como por ejemplo, moverte. Moverte, caminar, ordenar, distraer tu cabeza. Sacar de raíz ese pensamiento que generó la angustia respiratoria. Ponte a ordenar un armario, un cajón, limpia la cocina, anda a la cocina, lava platos, llama a alguna amiga que te haga bien. Muévete todo el rato para que tu cabeza saque aquella anticipación futurista y puedas de una u otra manera encontrarte con el presente. Dónde está la calma de por qué. Porque en este instante, así tal cual como estoy ahora, si yo estuviera angustiada en este instante, no hay angustia. No hay nada de qué angustiarse. Estoy haciendo un video para el canal, con todo mi amor y todo mi cariño para ti. Para que puedas trabajar este concepto, esta sensación tan desagradable con la cual hemos estado transitando tanto tiempo, tantos años. Y sobre todo este último tiempo con muchísima mayor intensidad. Entonces, ¿la angustia dónde está? Yo automáticamente, si alguien me hiciera esa pregunta, yo diría en mi panza porque acá me duele. Acá, acá me duele. Acá tengo el asco cuando la tengo. Acá es de donde surgen las ganas de llorar. Acá es de donde falta el aire. Pero en realidad no está ahí la angustia. En realidad, esta es una expresión de algo que pasa en mi cabeza. Y que pasa en tu cabeza. Y que tiene que ver con el miedo, con que algo no te resulte. Con ponerte en alerta. Y ¿sabes qué? Una herramienta que a mí me ha servido en algunas ocasiones es colocar, abrazar mi panza. Es como colocar, es como si le hiciera reiki a la boca del estómago. Entonces, abrazo la panza y ese calorcito, más la respiración, podría producirte paz. Son pequeñas cosas que uno va descubriendo en la vida cuando algo te ha ido acompañando durante mucho rato. Y uno, es como la gente que tiene, sufre de dolores de cabeza, de jaquecas, que te da 150 recetas. Ponte las manos acá, apriétate aquí. Bueno, con la angustia, te puedes abrazar la panza en los peores momentos. Y tomar conciencia con la respiración. Traer tu cabeza al presente, agradecer, agradecer. Gracias, gracias, gracias por este presente, por lo que estoy viviendo. Porque acá, en este instante, sentada en esta silla, frente a este video, no está pasando nada peligroso. Entonces le puedes decir a tu panza, tranquila, no necesitas cuidarme, no necesitas colocarme en alerta. Está todo bien y va a estar todo bien. ¿Qué buena mi actuación? Es porque muchas veces he experimentado tanta angustia. Que no me cuesta traspasarles esa experiencia. Para que puedan sentir esa sensación de mimo, de compasión con esa panza que tiene la obligación de estarte colocando en alerta para que te sientas mejor. Esta debe ser una de las sensaciones más desagradables, junto con la ansiedad, que te pueden acompañar todo el día y que uno la asocia solo al cuerpo, al sentir, sin analizar, que tiene que ver con el pensar. Y que si uno cambia eso, o mueve eso, por eso que el ponerse en movimiento es tan determinante, si uno mueve eso, todo se despeja. Y esa angustia respiratoria se dilata y puedes respirar. Puedes respirar profundamente. Espero que te haya ayudado, espero que te acompañe, espero que lo reproduzcas y se lo mandes a cada una de las personas que sabes que se angustian. Te mando un beso gigante. Gracias por estar ahí. Nos seguimos acompañando. Un beso. Gracias.